familia gracias una vez más por estar aquí en su canal del toque boricua hoy les voy a traer una receta sencilla fácil para hacer y va a ser otro delicioso limbel de piña hoy les voy a hacer un limbel de piña a otro nivel este recibido muchos mensajes de verdad de corazón muchas gracias abrazos bendiciones a ustedes a toda su familia cuídense mucho esta pandemia no está fácil y no ahora mismo me acabaron de avisar en estos días que que yo no hasta mayo 31 todavía estoy vacacionó un mes más todavía libre hasta hasta junio primero que posiblemente empecemos a trabajar no se sabe todavía pero igual estamos aquí estamos vivos tenemos techo eso es lo que es lo que importa y tenemos comida en la nevera que eso es lo más que importa lo demás mira viene por obra del señor así que vamos a hacer estos limbel de piña facilitos para hacer tengo más limbel para hacer me pueden comentar abajo que le gustaría que le hiciera también yo sé que siempre se los pregunto pero sigan poniéndolo ahí olvídese que yo llegaré a hacerlos no se preocupe de eso así que vamos a hacer estos limbel de piña para que usted lo haga en casita para que mañana va a estar a temperatura buena para que usted mira a chupar limbel y a comer limbel aunque sea así que vámonos a los ingredientes bueno familia los ingredientes que voy a estar usando para estos deliciosos limbel de piña van a hacer agua una lata de piña que la compré así pero esta de aquí la trituré azúcar al gusto como es este el jugo de piña y la y la latita de piña están dulcecitas o puede ser que no necesite yo tanta azúcar pero usted tiene que echarle poco a poco para que llegue a su gusto como usted lo quiera eso es a su gusto la azúcar jugo de piña y los vasitos de 5 onzas que yo siempre uso puedo usar los de 7 de 9 de los que usted crea y que más hay un contener para echar todo mezclar todo y hacer como lo que venimos bueno familia se voy a coger voy a echarle el agua como siempre ya usted sabe los ingredientes todo lo voy a poner abajo así que ya puse el agua aquí voy a poner el jugo de piña mezclarlo ahí la piña triturada y los cantitos de piña eso todavía no solamente le voy a poner unos poquitos nada más las manos me las lavé solamente para dejarles saber la azúcar no se le ha puesto todavía y mezclamos familia ya está el nivel de piña ya ha hecho y lo rico que va a quedar porque como tiene como yo no lo no lo licue completamente soco a usted se coma estos límites bueno cuando usted lo haga en su casita que se los coma y lo haga sí mismito va va es que le va a gustar mucho venido hoy estos límites no se usa agua pero no no exa exageradamente no probarlo así nada más obligado azúcar obligado so voy a empezar con por lo menos un tercio de de taza empezando con eso nada más voy a poner un poquito más por si acá pero como le dije eso es al gusto de usted yo voy a echarle un poquito más de azúcar ahí está mezclamos voy a lavar la la cuchara para volver a probar otra vez por lo menos yo por eso es que yo hago una cantidad pequeña pero ya usted usted hace la cantidad más grande lo que hace es el hecha dos latas de jugo de adiós de latas de piña más azúcar ve como chasela sí mismito esto esto es esto es a su gusto si fuera solamente si hubiera sido nada más el jugo de piña sin agua pues ya es otra cosa usted lo puede hacer así tan también si usted lo quiere hacer así en vez de echarle lo que yo le eche dos tazas de agua si usted quiere échele dos tazas de este dos tazas de jugo de piña ok más dos tazas más eso serían cuatro tazas de jugo de piña y las piñas trituradita y un poquito de piña para para ponerse la arriba y con eso ya está pero si ya usted quiere como para vender y eso pues entonces pues yo le recomiendo que le eche agua para que así pues se saque más más billetito por lo menos un chencito por lo menos como dice y vamos a lavar otra vez la cucharita no hay más nada que hablar sacamos todo para el lado y vamos a empezar a hacer los limbles bueno a ponerlos en vasitos ven mire qué chulería cómo se ve los gajitos eso es lo que le quiero decir yo los gajitos de la piña eso es lo que le va a dar un buen sabor más al jugo de piña entonces le echamos por lo menos dos o tres pedacitos así y a lo mejor se cae en el fondo pero eso no es nada y voy a fregar pongo estos envasitos y los meto en el freezer y nos vemos ahorita ya cuando estén ya mire qué chulería para que los vea mejor para que vea voy a traerle uno aquí así con los gajitos de la piña y todo eso ya cuando esto esté congeladito se verá mucho mejor familia y después de 24 horas porque los dejé de un día para otro para que estuvieran más sólidos miren qué delicia quedaron estos limbles de piña algunos de ellos las piñas bueno todos tienen todos los gajitos de las piñas adentro cuando usted empieza cuando lo prepare así mismito como yo lo hice eso es desde principio a fin y más vas a tener las piñitas abajo bueno familia tengo uno aquí vamos a ver así es que hacemos mira lo cogemos así y le damos la viradita vamos a ver aquí wow con el jugo de piña más el jugo de las piñas ya picadita a otro nivel wow dulce no tan dulce pero al punto wow tan rico que es men me trae tantos recuerdos porque yo sigue comiendo a limbel en puerto rico y esquimalitos también limbel y esquimalitos tú ves que siempre está siempre está caliente eso es lo que te pide el cuerpo bueno agua pero porque esto no te va a quitar la sed pero es un pasan un ratito chévere ni bueno así que los amo mucho y nos vemos en la próxima en otro videito más suavecito no te va a quitar la no te va a quitar la no te va a quitar la